¿De dónde vinieron? De Buenos Aires. ¿Cómo están viviendo esta jornada de integración? Espectacular, de la mejor manera. Y has venido con un compañero que es medio famoso, me parece. Que venga a hablar el día. A ver, vení. Estuviste con Messi una vez, ¿no? Sí, la verdad que sí, tuve la oportunidad de poder conocerlo. Muy contento. ¿Cómo jugás? Es increíble. ¿Cómo patiás? Lo mareaste a los jugadores. Después ya voy a hablar con el equipo contrario. El equipo juega muy bien. Tenemos buenos compañeros al lado y eso ayuda a poder jugar. ¿Te gusta mucho practicar este deporte? Sí, no, la verdad que el fútbol lo amo desde chiquito, de toda la vida. ¿Cuántos años tenés? 16 años. Sí, tenés muchos amigos por los que vemos. Sí, sí, estamos bien acompañados. Cuando estuviste con Messi, ¿qué significó eso en tu vida? No, la verdad que fue algo único, conocer a mi ídolo, poder charlar un rato ahí. ¿Qué te dijo? ¿Te acordás? Sí, le conté sobre el proyecto nuestro y, bueno, lo que teníamos en adelante. Y me dijo que escuchó hablar sobre nosotros, así que para que este proyecto llegue al oído de Messi, porque se está difundiendo de muy buena manera. ¿Y cuál es el proyecto? Contanos a nosotros, así también nos enteramos. No, y bueno, promover la inclusión y demostrar que por más de ser un poquito más chico o más alto, podemos hacer el deporte que amamos y demostrar nuestras habilidades. ¿Qué decís vos, que te tocó jugar contra él? Juega muy bien, tira caño, los marea todo. ¿Llegaron desde el Club Atlético Independiente? Sí. ¿Cómo están viviendo esta jornada? Espectacular. ¿Sí? ¿Esperaban encontrarse con algo así? Eh, sí. Sí, sí, sí. ¿En tu caso también? ¿Jugando acá con los chicos? Sí, primera vez que estoy en un club jugando con los chicos y conociéndolo a él, darle, o sea, grabándole sus mejores tomas. O no, Diego, vos me decís, ¿eh? Claro, entonces ahí grabándole todo eso y bueno, ahí nomás lo conocí. ¿El arquero qué dice? ¿Qué tal el partido? No, bien, bien. La verdad fue un fufuando partido, que la verdad que se disfrutó con el compañero. Y nada, atajé dos pelotas y... ¿Y la valla menos vencida o no? Sí, olvidate. Olvidate, Armani un por otro, Armani. ¿Qué le dirías, Diego, a aquellos chicos que no hacen ningún deporte? ¿Cuál es tu mensaje? Que no hacen ningún deporte, porque sabemos que hoy por ahí estamos todos con los teléfonos celulares, con el mundo de la tecnología. ¿Qué le dirías? No, bueno, sí, el deporte es fundamental en la vida. Bueno, es... Claro, porque todos están... Ahora la generación está de nueva, como que están todos... Todo el día con el celular, no salen de la casa. Y eso está mal, porque después les puede afectar, pueden quedar, no sé, más... Más... Peor físicamente y no... El deporte es fundamental para... En lo social, te ayuda, en lo psicológico, todo y... Te pregunto algo, ¿qué esperás del partido Boca-River? River-Boca, el Madrid... ¡Que gane Boca! La verdad que fue un desastre lo que pasó, una vergüenza. Sí, exactamente. Estamos dejando un mal mensaje al mundo y bueno, pero no, va a ganar Boquita. No va a la violencia. No va a la violencia, es un deporte. ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!